Arriba se la voy a tirar, dale Vamos, arriba Ahí está, mire Esa es, vamos, seguimos Dale Eso es, vamos Me mataste Ahí está, arriba Eso es, vamos Arriba, vamos Dale, vamos Vamos, vamos, vamos que estás grande Tienes que sacar la pelota Muy bien Esos son los pavones que tienes que sacar Dale, dos más Dale Vamos, ahí está Última Nos fuimos Dale, mano derecha Eso es, vamos Mano izquierda aquí a este lado Mano izquierda acá, vamos, ahí está Eso es, mano derecha Vamos, vamos Valery Ahí está, vamos, ahí está Buena, vamos Vamos izquierda, dale Dale, dale, vamos, ahí estamos Buena Vamos que nos quedan Ya estamos cerquita Dale Buena, dale Seguimos Ahí estamos Dale Vamos que nos quedan dos Dale, nos fuimos Mano derecha Mano derecha Dale, dale que me sigue Dale, dale Vamos, mano izquierda Mano izquierda Eso es, vamos Pásenme por encima de la puerta Muy buena Mano derecha, vamos Eso dejo Vale, mano izquierda Dale Dos más Dos más Dale Última Muy buena Y la última Tenemos la por aquí Por este lado Para que no salga de esta Ahí está Listo, muy bien Bien